Oye, 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 vamos jugando a los poetas. ¿Ya listo? ¿Tú eres poeta? Sí, yo soy hijo de poeta. Ah, ¿tú eres hijo de poeta? A ver, a ver. ¿Quieren que te diga una poesía? A ver. Que viva España, que viva Sevilla. Que viva tu hermana que vende tortillas. Oye, 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 oye. Oye, mira lo que no te interrumpiendo. Tú no sabes. Que viva España, que viva Pamplona. Que viva tu hermana la Gordinflona. No te metas con mi hermana. Ahora tú una poesía. Ya, ya, ya. Me casé con una enana para poderme reír. Me hizo la cama tan alta que no se pudo subir. Quiero la cara de bobito. Ahora, ahora, una poesía para tú. A ver tú una. Ya, ya, ya. Del cielo cayó un pintor. Para pintar tu hermosura. Gracias. A ver, de blanco y feo. ¿Qué pasa? Se le cuajó la pintura. Ya tengo una bien bonita y tierna. A ver, a ver. Esta dice así. Del cielo cayó un pañuelo. Ajá. Bordado sin mil colores. Y en cada puntita decía. Ajá. Niños de mis amores. Uy, qué bonito. Yo, yo, yo me hace una. A ver, a ver, di una, una tú. Yo me hace una. En el cielo las estrellas y en el campo las espinas. Y en medio de mi pecho. Una pulga te camina. Uy. No. No, así no. Entonces, garrapata. Yo, 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 yo digo una, una. A ver, a ver. Si por tu ventana ves pasar un burro flaco. Trátalo con cariño que es tu retrato. Si por tu ventana ves pasar una paloma. Trátala con cariño que es mi persona. Unidísimo. Yo, 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 yo me hace otro. A ver, a ver. Yo, yo, yo me hace otro. Aprende, aprende, aprende. Ya, ya, listo. A lo lejos de la playa se divise una, se divise una linda y hermosa silueta. Silueta. Y yo me pregunto de quién. Pero de quién será esa silueta. De tu abuela que va en patineta. No. Así es la poesía. Mejor, mejor una para el público ya. Ya, listo. Muy bien. Del cielo cayó un botón. Eso. Que del cielo hay botón. Ah, pero así. Que del cielo cayó un botón. Ah, ya, ya. Entonces, dilo tú. No, no, ya, dilo, dilo. Pero tú también escuchas. Ya, ya, entonces yo lo digo. Ya, dilo. Del cielo cayó una hoja. De la hoja brota un botón. Ya. A todo este maravilloso público. Ajá. Lo llevamos en el corazón. Mucho ojo. Oído y olfato. Mucho ojo. Mucho ojo. La, 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 la. La, 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 la. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Dime, dime, hijo. Papá, papá, papá. Quiero, quiero decirte algo, papá. Fíjate que en la escuela me dicen mentiroso. Pero si tú no vas a la escuela. Es verdad. Es verdad, es verdad. Mamá, 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 mamá. Dime, Chencho. Chencho. Que me digas qué quieres. Mamá, mamá, mamá. ¿Cuál es la fecha de mi nacimiento? 22 de abril. 22 de abril. Qué coincidencia. El mismo día de mi cumpleaños. Mira, mira, dame permiso que estoy limpiando aquí las cosas. Mami, 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 mami. Dame un dólar para ir a comprarme un chicle. Chencho, no tengo dinero. Pero yo quiero que tú me dejes un dólar para ir a comprar un chicle. Que no tengo dinero. Pero yo quiero comprarme un chicle. Chencho, no tengo dinero, caramba. Tú nunca me das nada. Nunca me das nada. Nunca me das nada. Mira, muchachito, de miércoles, última vez que te hablo. No me grites. Bájame la voz. ¿Cómo? Que me baje la voz. Tú nunca me das nada. Nunca me das nada. Nunca me das nada. Nunca me das nada. Solo me das nada. Venga, 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 mami. Claro. Consiéntelo. Engrielo. Que mientras tú te vas a trabajar, yo soy la que tiene que estarle aguantando los berrinches. Mi papá, mi papá, mi papá. Muévete al patio a verme la escoba. No quiero. Anda al patio a verme la escoba. No quiero. Que vayas al patio a verme la escoba. No quiero Muévete a verme la escoba No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ay lindo mi bebecito Muévete a verme la escoba No quiero, no quiero, no quiero Lindo como baila mi bebé Ahí está bebé Aquí estoy Ahí está bebé Aquí estoy Aquí estoy Lindo mi bebé, lindo, lindo Secho, muévete a verme la escoba No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Eres un vago sinvergüenza, eso es lo que tú eres un vago sinvergüenza igualito a tu padre a ver, a ver, a ver en primer lugar yo no soy ningún vago y tampoco soy ningún sinvergüenza tú cállate la boca a quien le estoy diciendo vago sinvergüenza igualito a su padre ¿dónde está bebé? aquí está muévete mucho ojo oído y olfato